y dos personas deberán responder ante la justicia por la tenencia de un mono tití y un ave turpial en zona rural de Itagüí. Los animales fueron recuperados por las autoridades. Tras su captura, un hombre y una mujer fueron presentados ante un juez de control de garantías, pues mantenían en cautiverio y en condiciones no aptas a tres animales silvestres. Una fiscal gelma judicial hizo a Medardo Antonio Areiza y a Gloria Peláez Sierra por su presunta responsabilidad en el cautiverio de animales silvestres en un inmueble en la vereda de La Gizal en Itagüí, en Antioquia. A estas personas la fiscalía les imputó el delito de aprovechamiento e ilícito de recursos naturales. Acompañada por el área metropolitana del Valle de Aburrá fueron rescatados un mono tití, un ave turpial y una cotorra carisucia. Durante esta semana en Antioquia la policía realizó cuatro procedimientos de fauna silvestre, dos en Turbo, uno en Frontino y uno en Chigorodo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!